Hola, yo soy Ana Iriama. Bienvenidos a mi país, Japón. Al fin serán los Juegos Olímpicos en Japón. Acompáñenme a conocer un poco del comité olímpico, así como recordar los lugares importantes de Japón y su relación con México. Bienvenidos a la sección especial de Juegos Olímpicos. Hola, amigos y amigas. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a entrevistar a la artista que pintó el mural de fraternidad entre México y Japón. Acompáñenme a conocer su historia. Adri, muchas gracias por tu tiempo y mucho gusto. Muchísimo gusto. Estoy muy feliz de que por fin podamos conocernos, aunque sea vía virtual. Cuéntame un poco de ti y de tu carrera como muralista. Bueno, he pintado desde niña. Inicié con papeles, haciendo obra de caballete. Y ya siendo joven, por azar este destino, entre un festival de pintar en el piso. Entonces estuve desarrollando por muchos años pintando en el piso. Y ya estando dentro de este mundo del street art. Cuando me refiero a street art, bueno, hay varios géneros. Yo hacía hits en el piso, hacía obras con hits en el piso. Y luego hice un poco más permanente utilizando acrílico. Haciendo de estas obras en 3D, que seguramente te han visto por internet. Que juegan con la ilusión óptica, que es desde un punto de vista. Y son obras donde tú puedes interactuar. Nunca he hecho grafiti, nunca he hecho letras. Ni pinto con aerosol. Inicié con brocha. Y últimamente he mezclado un poco la brocha con pistola de pintura. Pero básicamente todo es brocha. Y de ahí empecé a hacer moralismo. Cosa que me fascinó. Porque cada vez son proyectos más grandes. Y tienen un alcance a más público. Y pues estoy enamorada de este arte, de esta expresión. ¿Y qué significó el hecho de hacer el mural de la fraternidad? Fue muy hermosa esta invitación. Fue gracias a mi nora Alejandro, que gestionó todo este proyecto. Él como mitad japonés, mitad mexicano. Para él tenía un valor muy, muy significativo. La primera razón es para dejar un registro en la historia. Nosotros en México tenemos una increíble tradición de registrar la historia a través de murales. La segunda razón es porque no se necesita un idioma para entenderlo. Y en este caso coincide, ya que somos dos países con diferentes idiomas. Y la tercera razón es porque yo tenía la fortuna de conocer a estos dos grandes artistas. Con una gran carrera. Y son reconocidos a nivel internacional. Fue un gran honor desarrollar todo este concepto. Es un espíritu muy puro porque se refiere al deporte, se refiere al arte, se refiere a la hermandad entre naciones. Fue difícil como tratar de embonar todas las piezas. Pero al final de cuentas, pues ahí está, ¿no? Y bueno, cuéntame más detalles de durado. Las figuras principales son deportistas. No quiero resaltar así alguna disciplina en específico. Es más bien, resalto la fuerza del cuerpo, del físico de los atletas. Esa entrega, esa pasión, esa disciplina, ese retarse constantemente. Entonces, hice la composición basada en esto. Y hay cinco personajes modelos mexicanos y cinco deportistas japoneses. Quería ser como muy equitativa. Cinco hombres, cinco mujeres. Y todos en esta composición conviviendo en este instante de pasión, de fuerza, de felicidad. Competir, yo creo que en unos Juegos Olímpicos es algo impresionante, maravilloso. Y sobre todo, que solo tienes unos segundos para demostrar. Quise agarrar como hace segundos para plasmar esa composición. Y también ubicarlos en el espacio en cuanto a las dos naciones. Utilicé elementos representativos de Japón, edificios representativos de Japón. Específicamente más de la prefectura de Hiroshima. Que es la ciudad hermana que recibió a los atletas mexicanos para su preparación. Entonces, agarré el domo por la paz, el palacio, una puerta dori. Y también agarré elementos arquitectónicos de México. Muy característicos, como el Palacio de Bellas Artes, Chichen Itza, el Monumento a la Revolución. Y bueno, también animales. Todo está lleno de estímulos que creo que ayudan a reforzar ese mensaje de paz y de humanidad y de fraternidad. ¿Qué tal te han parecido las orquedas? Yo pienso que este evento es muy importante para la humanidad. Que nos une como seres humanos y nos llega el sentimiento, ¿no? Es maravilloso. Sí. ¿Y ya conoces Japón o tienes ganas de ir? Es mi sueño. Espero algún día poder ir. Este, iba a ir este año, pero pues bueno, no, el año pasado, antes de que pasara la pandemia. Pero bueno, espero algún día retomar ese sueño y poder ir porque admiro profundamente la cultura japonesa. Este, y entonces, pues bueno, es como un... En mi lista es de los países que tengo que ir. Bueno, y muchas gracias por esta entrevista. Y yo fui a ver el mural de la fraternidad. Y la verdad es muy hermoso. Muchas felicidades. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que se abran estos caminos. Este, y existe esta hermandad entre naciones. Y yo pienso que también es responsabilidad de nosotros los adultos a fomentar a las nuevas generaciones. Es unión, esa preocupación por conocer a otras culturas. Entonces, creo que si empezamos con las nuevas generaciones así, vamos a tener un mundo mucho mejor. Amigos, ¿qué tal les pareció el mural? Está bien bonito, ¿verdad? Bueno, escríbanme en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Matané! ¡Matané!